mensaje vicky avila a través de su cuenta x arroba vicky davila h la senadora del pacto histórico confiesa que quieren y promueven la reelección de petro ese ha sido el plan desde el principio pero hay varias consideraciones primero la reelección presidencial está prohibida en la constitución segundo como intenta reelegirse petro por encima de la constitución por encima del congreso y por encima de millones de colombianos esa sería la dictadura y para ello en la constituyente para eso son los subsidios por lo demás el elegir a petro sería reelegir la inseguridad que está disparada una economía golpeada y en declive el desempleo la corrupción que está en niveles históricos el desgobierno la indisciplina el pacto de la picota y el plan del perdón social la pobreza una fuerza pública amarrada disminuida sometida y humillada unos grupos criminales cada vez más rico en expansión en rearme y gobernando en extensa zona del país hay más sería elegir el congario sería elegir a todo el círculo del poder cuestionado sería perder la democracia los colombianos merecen volver a soñar y a tener un país próspero y seguro con oportunidades